¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Card Drive AT y vamos a darle Start. Acá de lo único que se trata esto es de esquivar conos. O sea, sales en pura reatiza y esquivas conos. Voy a ver si tenemos soporte para Justin. Acá les digo. Me parece ser que... No, no tenemos soporte para Justin. Ok, bueno, si se fijan allá va un fantasmita. Ese fantasmita es como el tiempo perfecto, creo. Ahí hice una estrella. Ok, valí que eso. Si quiero sacar las tres estrellas tengo que ir en pura reatiza. Puedo cambiar la cámara. Ahí le gané al fantasmita. Si no me equivoco le gané al fantasmita. Y aún así no me dieron todas las estrellas. A ver, a lo mejor si doy menos vuelta le gano al fantasmita. Que solo de vuelta y tumbé ahí como mil conos. Me pasé de lanza. No, una estrella. Pues me penalizaron por los conos que tumbé. A ver. Otro intento, otro intento. Apenas que... Que apenas y casi de vuelta. Que apenas y casi se note. Y ahí perdí mucho tiempo. ¡Oh, las tres estrellas! Pues no sé por qué, pero qué chido las tres estrellas. Ok, vamos al siguiente. Acá le damos al siguiente. Al siguiente. Dice que... Tip one way. Rounds none. Siete treinta y tres. Siete treinta y tres para... Ah, siete veintisiete para conseguir las tres. Parece que para conseguir las tres estrellas tengo que hacer siete treinta y tres. Ok. Soltamos la chancla en pura reatiza. Aquí viene el fantasmita que nos guía. Ya tumbé un cono. Ya me cargó el payaso. Ya tumbé dos conos. Llegué, pero tumbé dos conos. Vale, y puro queso. Aún así, saqué dos estrellitas. Pero la idea era no chocar ni un cono. A lo mejor si breaké o poquito. Ah, me pasé de lanza. Breaké de más. No, el fantasmita lo hizo perfecto. No, cero. ¡Bú! ¡Bú! A ver, otra vista, otra vista. Un poquito más arriba. Y ya choqué el conito, ya choqué el conito. Me pasé de lanza. ¿Cómo le hace el fantasmita para ir tan perfecto? Saco las dos estrellas, pero yo quiero las tres, nene. Vámonos, vámonos, vámonos. Bien recio, vámonos bien recio. Aquí echamos un frene, aquí echamos un frene, aquí echamos un frene. Y valeo que eso. De nada sirvió mi frene. ¿Quién sabe cómo le hace el fantasmita? Nada, está muy difícil eso. Vamos al siguiente. Start. Siempre me van a prestar el mismo carro. ¿O qué? ¡Oh! ¿Este? ¿Por dónde me tengo que ir o qué? Este ya se ve más potente, eh. Ah, el fantasmita se fue por allá por el otro carril. Y valí que eso. Nada, hombre. ¿Cómo le hace el fantasmita? Va en pura riatiza. Mira nomás. Conduce bien perrón ese compa. ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Oh! Ese compa conduce bien perrón. Yo me eché tres conos. Ahí va, ahí va, ahí va. El fantasmita se fue por acá, por la izquierda. Ahí está, ira, ira. Me pasé por entre los conos, pero no los tumbé. ¿No? Sí, sí cuenta como... Cuenta como que me las to... ¡Oh! ¿Y si me paso por entre los conos? O sea... Ahí va, ahí va, ahí va. A ver qué tal, a ver qué tal esta. Dos. Mira, guacha, se me ocurrió algo, se me ocurrió algo. Guacha, guacha. Esto es de cracks. Aquí le voy a sacar ventaja al fantasma, mira. ¡Y! No, 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 no. No, yo dije pasarme por entre los conos, pero o sea, sin chocarlos, pues. Ah, vamos a tumbar todos los conos, me valió pura reatiza. Ah, yo pensaba que sí la libraba por entre los conos, pero ya veo que no. O sí, a ver. No, sí los tumbo. No hay manera de... No. No hay manera de lograrlo, la neta, pasar por entre los conos. Vamos al siguiente nivel, a ver qué tal. Aquí va, este se ve más largo en el circuito. Fun, esto es como para conducción perfecta o no sé. Es demasiado difícil este nivel. ¿Será que es por acá adentro? Ah, sí es por dentro. Y luego aquí. Ah, me fui, me fui, me fui. Me dejé ir machín, me dejé ir machín. El fantasmita conduce bien perrón, mira. Méndigo fantasmita conduce bien chido. Y yo no puedo. Este no estaba tan difícil, no se sentía tan difícil. Sin embargo, no lo logré, a ver. Ahí va, tú sueltas la chancla, mi hijo. Tú sueltas la chancla. Y ya encontré el botón de arrestar, no lo había visto. Y lo de aquí, ¿por dónde es? No, ya me cargó el payaso. Es que el compa, el compa hasta sabe dónde frenar y toda la cosa. Siguiente, siguiente. ¿Qué es Junk Mode? Junk Mode needs... A ver, acá por ejemplo sí tengo Junk Mode. A ver, vamos a entrar a Junk Mode. No sé qué sea Junk Mode. The car is much harder to master. So you won't be able to get 3 stars without practice. Get... Ok, a ver. Que el carro está más acá. ¡Ah! Trae carga el carro. ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hala! Sí cier... No, hombre. Ya me fui. No manches. Junk Mode está bien difícil. A ver, vamos al primer escenario. Pero con Junk Mode. Con carga, con carga. ¡Ran! Aquí se siente la dificultad, pero pasadita de lanza. A ver. No manches. No manches, me eché todos los conos. Restart, restart. Junk Mode. Tengo que echarme el Junk Mode. Con 3 stars. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Un frenón, un frenón, un frenón. ¡Y se... No manches, se derrapa bien feo! Se derrapa bien pasado de lanza. Dale, dale, dale. Sin miedo al éxito. Esto es sin miedo al éxito, papi. Esto es sin miedo al éxito, papi. Me eché dos conos, pero llegué. Dos estrellas. No, no, no. Quiero las tres estrellas, papi. Más vale que empecemos a agarrar desde acá. Mira, desde acá empezamos a agarrar vuelo para dar vuelta. Porque si no... ¡Eh! No manches, le doy una picadita y Lolo se va bien macizo. Lo doy una picadita bien leve y... ¡Fum! Clava. Pica bien macizote esta vaina. ¡Ira, ira, ira! ¡Ah! Ya se fue la carga para el otro lado. No, valió que eso. Menú bueno. Y luego del Junk Mode, ¿qué sigue? Overrun Mode. A ver, Overrun Mode. No sé qué es Overrun Mode. Hit all toilets in a circuit in toilets appear. Pero, ok. A ver, ¿tengo que destruir los toilets? ¡Ah, perro! Y lo aparte... O sea, aparte de... Aparte de hacer el circuito, ¿Tengo que destruir los toilets? Y ya me cargó el payaso. No manches, pues... Yo supongo que nada, ¿no? No, valió que eso. O sea, esto es para que... Esto es para que conduzcas como todo un Master, la neta. Y no le di. Y no, no lo logré. Restart, restart. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a cambiar la cámara. Esta. Ahí estás. El primero, el primero. El segundo. Y me eché un cono. El tercero. ¡No! ¡Mónica! Vamos a salirnos ya. Menú, vamos al siguiente nivel. El que... Al que andábamos acá. Ya andábamos en el 5, creo. En el 5. Aquí andábamos en el 5. Vamos a darle. ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututa! De momento todo bien, de momento todo bien ¿Por qué ese compa va tan enfierradísimo, no manches? Uh, choqué, choqué Choqué pero no me salí Ah, era por el lado derecho Hijo de su pinflor, no, ya me cargó el payaso Iba bien, iba bien, pero choqué, colisioné Izquierdona, derechona No me eché ni un cono, no me eché ni un cono Aquí frena un poco, frena un poco, frena un poco No es tanto gas, no es tanto gas Aquí es por la derecha, aquí es por la derecha No es tanto gas, no es tanto gas Vamos relativamente bien, vamos relativamente bien Oh, ¿cuál es el camino correcto? No sé si voy por el camino correcto o no Ahí hay unos, hola, unos obstáculos, bomba Un poco de freno, un poco de freno Entramos machín, entramos machín No hombre, no hombre, te llevaste como 40 conos Ibas perfectísimo y te llevaste como 50 conos Ahí en lo último Si te pasaste de lanza No puede ser la inteligencia artificial mejor que yo Carajo, vamos Voy a agarrar el mismo camino que él Por la orilla Oye, no se han dado cuenta que las rolas están perras Están bien heavy metal, la neta Ay Carajo Lo bueno que no valí que eso ¿Qué tal? Oh, dos estrellitas A ver, ahora este mismo Pero en modo Jung Mode Bueno amigos, ¿saben qué? Yo por acá voy a dejar este gameplay Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó pueden dejar un like Si no les gustó, dislike Nos vemos en la siguiente amigos Cuídense, ChidoWan la vimos Ánimo Bye Ah, se derrapa bien macizo cuando traes carga No, vale en queso No, vale en queso No, vale en queso No, vale en queso No, vale en queso